Encabeza la presidenta municipal, Tere Jiménez, los festejos por el 445 aniversario de la fundación de la ciudad de Aguascalientes, celebración enmarcada por la ausencia de eventos presenciales debido a la contingencia sanitaria que actualmente vivimos. Fue en la Plaza de los Fundadores, en donde la alcaldesa rindió un homenaje a los hombres y mujeres que dieron origen a nuestra ciudad, para posteriormente depositar una ofrenda floral y hacer la guardia de honor correspondiente. Posteriormente, la primera edil, junto con regidores y el Gabinete Municipal, se trasladaron a la Plaza de la Patria para realizar la develación del bando solemne en los cuatro puntos de dicha plaza. Correspondió a Jaime Beltrán Martínez, secretario del H. Ayuntamiento y director general de Gobierno Municipal, dar lectura al decreto por el cual, en el año de 1575, el doctor Jerónimo de Orozco, gobernador de Nueva Galicia y presidente de su Real Audiencia de Guadalajara, otorgaba el permiso para que se fundara la Villa de la Ascensión, que más tarde cambiaría su nombre a Villa de la Asunción de las Aguas Calientes. Al ciudadano Juan de Montoro, por sí y en nombre de Jerónimo de la Cueva y Alonso de Alarcón y otras muchas personas, nos fue hecha relación diciendo que ellos querían poblar una viga en el sitio y paso que dicen de Aguas Calientes, junto a unas casas que dicen tener en el dicho sitio Alonso de Ábalo Saavedra, 30 lenguas de la ciudad de Guadalajara y 10, 16 de las minas de los Zacatecas. Parece que se hizo el dicho asiento y traza de la dicha villa. Posteriormente la alcaldesa, junto con los regidores y su gabinete, llevó a cabo la develación del bando solemne, evocando a Juan de Montoro que en aquel 22 de octubre de 1575 daba a conocer a los pobladores tan importante anuncio. Y así, sin más festejos que el honrar a esta tierra de oportunidades, a los hombres y mujeres que a lo largo de 445 años han hecho de nuestra ciudad el centro del país y que lo han convertido además en el corazón de México. Muchas felicidades, Aguas Calientes. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos para Informativo, Luis Antonio Salazar.